¿Cuándo es el video? Bueno, pues nada, la idea surgió, estuvimos hablando Jordi y yo, me sugirió dar una charla de objetos de otoño. Entonces estuvimos hablando tarde, y estoy hablando de lo mismo desde hace estos años. Ojetos de primavera, de verano, en cada estación aparezco yo, y entonces para dar algo diferente, pues se nos ocurrió algo tan sencillo y que nunca se ha hecho de cómo preparar una observación astronómica, ¿vale? Esto es tan importante casi como la propia observación. Una buena preparación de la observación nos va a provocar que sea mucho más provechosa, ¿vale? Luego la noche. Si tenemos claro, pues hacer un plan y que queremos observar, qué tenemos que llevar, ¿vale? Todo esto vamos a hablar, esta noción. Pues para que se den idea, pues es muy parecido a, como por ejemplo, planificar un viaje. Tú cuando planificas un viaje, tienes un listado mental, o la gente que es más organizada se hace un checklist, y sabe lo que tienes que llevar, ¿vale? Para cada país, pues a lo mejor tengo que llevarme referente de mosquitos, o tengo que llevarme mucho abrigo, tal y cual, depende. Y luego también, pues tienes tus guías para lo que haces un planning, de mira, este día vamos a visitar tal catedral, este otro día vamos a dar una vuelta por el barrio gótico. En este día, ¿vale? Pues muy parecido. ¿Qué pasa? ¿Vale? Pues en primer lugar, claro, determinar dónde vamos a ir a observar. A ver, pues generalmente, pues tenemos el CAD, fantástico, y si no, pues un lugar de observación que reúna unas condiciones mínimas para que la noche sea provechosa. Pues que esté alejado de núcleos urbanos, fuera de la zona metropolitana, lejos de carreteras que puedan los focos de los coches molestar, y otras muchas cosas. Otra cosa que hacemos todos, consultar la predicción meteorológica. ¿Vale? Ahora con... Siempre no falla. Falla. ¿Vale? Y ahora con el tema del móvil, pues las aplicaciones, todos tenemos como tres o cuatro o cinco. Y siempre, si yo hago yo, me fío de la que me he dejado, no me he dejado. Yo creo que me he dejado una más completa, ¿vale? Porque te figura si tuve es alta, si hay humedad, si hay traición del viento, si tal... Pero últimamente no sé qué te pasa, que he fallado mucho. Lo que no falla es lo del viento, ¿eh? Lo del viento no. Y el viento sí que va a hacer bien. Bueno, pero también es que, bueno, ahora depende de la época del año. Verano es más previsible, invierno también, pero creo que en el otoño y primavera, el otoño, los emplosamientos de aire frío, hay muchos factores, puede cambiar el pronóstico un día para otro, cuando en hora está loco. A mí la que más me está acertando es la que viene de serie de teléfonos, que es el que es la Qweather. Es la que más me está acertando. Sí, es el Qweather, este de Qweather, es la que viene de serie de teléfonos, no sé si los demás teléfonos tienen aplicación tiempo. Ahora luego las veremos un poco todas. También planificar el horario. Importante, pues, no es lo mismo, pues, llegar primero de la noche, también prever qué más tarde, prever a qué hora te quieres ir a dormir, o qué hora quieres volver, ¿vale? Saber un poco cuánto tiempo dispones. También importante, realizar una planificación de los objetos a observar. Si esto no lo hacemos, el error que yo veo que es reiterativo y que se repite mucho, es que siempre al final la gente ve lo mismo. Lo entiende, el sujeto es la cabeza, no ha planificado nada, y va ahí, M57. Ya, lo he oído ahí, es toda la semana pasada. M27. Al final, siempre lo mismo, y luego hacer un checklist del material estadounidense a transportar. Esto es importantísimo. Que parezca que lo tienes todo. A veces tienes una ligera sospecha de me he dejado algo. Me he dejado algo. El telescopio. ¿No has contrapesas? ¿Lo dices por al mismo? ¿Lo dices por al mismo? Para empezar todo lo demás, te dejan las pesas fuera. Si lo sueles, el guiarte de algo, que es fundamental para lo que vas a hacer. El cable de conexión del guiado con el telescopio. Que me lo he dejado. Fuera, ya no puedo decir eso. Eso es muy grave. El magnetito oculanes. Son cosas que hay que tener muy en cuenta. ¿Vale? Y luego también, hacer un checklist del material no astronómico. Comida, bebida caliente, la ropa adecuada, mesas, silla, linterna, todos los anexos. Y luego, para quien quiera haya, esto no es imprescindible, pero sí que es aconsejable, que es material de coquinería y fichas adecuadas para registrar las opciones que ahora vamos haciendo. Pasa la siguiente. Vamos al punto por punto. Elegir un lugar de observación. Evidentemente, un lugar oscuro, preferiblemente lejos de núcleos urbanos. Cuanto más alejado estemos de núcleos urbanos, tenemos un mapa de contaminación domínica, mucho más, lo que se sacaremos de la noche. Bueno, cinema, regla y tienes que hacer frente a la ciudad, porque no tienes toques, que no al día si te trabajas o lo que sea, no puedes desplazarte, corriendo, pero estar alejado de luces indirectas, parolas, ventanas iluminadas y lo que puedes ver, o lo que puedes ver, desde la ciudad, cirros de objeto profundo, más allá de la magnitud 9, no, pero planetas siempre son corrientes de la ciudad, espejas dobles también. Escoger el emplazamiento con el mínimo de obstáculos visuales, evidentemente. Ya puede ser un cirros maravilloso y tal y cual, pero tienes que estar dentro de un bosque, pues si no, no tienes un poco más. ¿Vale? Hay que elegir un lugar despejado de vegetación y de puntas y pertenecer el mayor campo posible a tu disposición. Siguiente. Vale, para consultar la predicción, estas son las cuantas, ¿vale? APPs, el tiempo, esta es la de abandonado, a cierta, más o menos, menos, cada vez que todas, el meteo blu, mucha información, pero también a veces mete la pata, es que todo. Depende del tiempo. El tema del dar, es más bien. A veces ya es, si quieres saber dónde está lloviendo, ¿vale? En este momento, a tiempo real, ¿vale? Esto yo que trabajo en depuración, esto lo consulto cada vez por tres cabes, que vienen nubes y lluvia, y estoy todo el rato. Bueno, está azul, ¿vale? Se pone verde, pues la mancha roja está pasando por encima de las depuradoras. Alarma, se viene el móvil, me llama el operario, todo desbordado, atascado, todo el fondo, y páginas web, pues las mismas, ¿no? Tienes el Veteo Blue, AM, que esa es la oficial, ¿vale? El tiempo.es, que es la de Maldonado, y la de Picasso, también, creo que se ha metido, y el AkuWeather. Esta, a mí, es la que más tengo. Lo que pasa es que esta, no se arriesga mucho, y la tradición por horas, no te la pone a cuatro o cinco días. Entonces, por eso, no se pilla los dedos y va, va bastante bien, pero mucha información no da. Nada, es que hay muchas nubes, pocas, sí. Vale, planificación, el horario, ¿vale? No es lo mismo, una observación, en verano o en junio, que tiene muy poquito para observar, que ahora, a partir de ahora, que tiene en su punto, ¿vale? Ahora van aumentando muchas manas horas desde oscuridad. Conoce el horario caso para el día de observación, es importante. Luego también, tómate un tiempo antes, llega un poco pronto, antes, para montar el equipo astronómico, bien, porque nos hemos visto muchas veces que hemos llegado tarde, y montar un 3 cubio a oscura, y si es más, el 6 grande, es un empurro muy bueno. Aquí siempre te dejas algo, ahí, y vas como a tientas con la luz roja, ahí, para, que mejor montarlo, equilibrarlo bien, con el nivel que se veía todo bien, dejarlo todo tal, no se nos sabe dónde está el norte, para luego, cuando salga oscuro, encontrarlo a volar, y todo mucho más fácil. Y también, nuestro enemigo, entre cómplica, ¿no? Por no hacer, la hora de salir de postar en la luna, la luna, si te vas a dedicar a cielo profundo, pues es un obstáculo, bastante, bastante profundo, para la observación. Vale, entonces, pues hay que prever, a que ahora sea ley, y se pone. Siguiente. Vale, para planificar la observación. Pues, ahora, antes, pues teníamos solo los libros, y ahora hay, tropecientas aplicaciones, casi demasiada información. Te metes en internet, hay catálogos por todas partes, ¿vale? Pues, lo que se aconseja, pues, yo soy muy de libro, y de tomarme mi tiempo, antes de, además, que me parece como tener ilusión. ¿Vale? Pues, consultar libros, qué objeto vas a ver, eh, hay cerquita también, cuáles hay, eh, pues eso, consultar libros, tablas efemérides con alteración. Pues mira, efemérides, se puede ver en esta noche un cometa, hay un tránsito de, canímedes por delante de Júpiter, todo eso, pues, es bastante interesante. Y después, cuando todo eso se hizo, esa información, hacen un listado. Luego también, no, 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 no pases, utilizar app, aplicaciones para el móvil, o programas informáticos para planificar la situación. Tienen muchas. Stellarium, Kalski, y el Banal Reyes de Safari. ¿Vale? Por toda la información que te da. Y encima nada más, con la aplicación, es de pago, lo que va es de pago, pero, tienes desde la versión más sencilla, creo que son 4 euros o así, a la más avanzada, que son 45, 50, pero vale la pena, porque la información que te da, es brutal. Y consultar, hay una web, que es, una creadora, de sesiones de observación. Apreta aquí. Aquí está. Permitir. ¿Vale? Esto es una web curiosa. ¿Qué va a ganar? Te va a generar, una sesión de observación. ¿Vale? No es muy completa, pero para los que están empezando, pues va muy bien. Vale, localización, pues por España, o el país de Gibraltar. También podemos tener, las sesiones exóticas. ¿Y la ves? Albacete. 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 Albacete no tiene la cita y longitud. Bueno, da igual. No, la boca. la boca luego. Vale. ¿Oye? ¿Qué oye? Sí, sí, está ya. Vale. ¿A las 9? Ahora de inicio. Vale. Ahora la que deseas empezar a observar. El automático es a la hora que anochece. ¿Vale? Pues yo le pondría automático. Vale, más o menos. Duración de la sesión, pues pongamos unas 4 horas. Tiempo de sección por objeto. A mi 5% me parece muy poco. Con 10. Concelación. Concelación. Todas. Nivel de observador. Eso ya depende de cada cual. Yo creo que en el votante no hay nadie. Amateur puede ser. Pues aparte de avanzado, diría yo. Vale. En fin planetas, pues sí. Ahí te pone el diámetro en milímetros del instrumento de observación. Importante. Vale, pues pongamos el mío. Con 2350. Bueno, ¿sí? Me he equivocado. El 2550, perdón. Ya que sí. ¿Qué a este? No. ¿Qué me? ¿No me ha penado a otro? ¿Qué contigo? Por ejemplo. Vale. Genre sesión. Ponle España España con Valencia No sé qué albacete no tiene la actitud Ahora A lo albacete no tiene la cual Tenía la sesión Esto está en órbita albacete Sí, sí, vamos a ir Vale Antes de observar Acuérdate de llevar los siguientes objetos Márcalos Cuando lo hayas hecho No, se supone que lo tienes que hacer a mano Lo primero Además que lo ponen por orden Correcto, una orden aconsejable Para empezar a abrir A medida que están a punto de ocultarse Pues mirarlos primero Y espérate para los que vayan a salir por el este ¿Vale? Primero te recomiendo Saturno ¿Está francés o en inglés? ¿O en inglés? O sea, una mezcla de francés Marte La nebulosa de la Teg NGC 7207 ¿Vale? El gran cúmulo de Terraso M2 La nebulosa de S3 La batalla de Andrés Aquí No te preocupes El turno La bús de Dendrío Cucuyo La bús de Dendrío 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 Los franceses van a poner opiniones en el vídeo Y a verás todo 7331 ¿Vale? Pegaso F6129 La bús de Dendrío La bús de Dendrío Saturno Debajando ¿Vale? Y ya te va dejando hasta el final Hasta Durano ¿Vale? Y aquí tienes un mapita Con todos los objetos que vas a ver ¿Qué os parece? Bien Y luego tienes la posibilidad De guardarte la sesión En PDF A ver ¿Ves? 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 La fecha y todo 16 objetos ¿Ves? Baja Pero puedes guardar Y imprimir ¿Vale? El tiempo y todo Desfavorable para la observación Ya te avisa Ya te dice Es una fecha que no puede Son todos los días ¿Vale? Exacto Te da instrucciones ¿Vale? Aquí te lo ponen en español Muy bien ¿Vale? Igual ahí me lo de antes Ah, los tenemos tres objetos entonces Pero bueno Muy bien Está bastante bien Sí Vale Yo tengo unas cosas más sofisticadas ¿Cero? A ver Sí, cierra Es que sale el PDF Vale PTA Archivos Ya han listado Todo esto Esto es de internet O sea Es ingente Y este Este me dice yo ¿Vale? Sí Este estuve días y días Pero es que yo lo quería hacer Cantar objetos Esto es consultando Todos los libros Que tenía Y iba añadiendo pues Del de comillas Del de Covington Del de Omeara Todos los objetos ¿Vale? Esto es fecha donde Yo los había visto Y Y luego te sale hasta el libro Y la página Donde está ¿Vale? Pasa Y algunas características ¿No hay más? ¿No está el El ¿No hay más? Muy bien ¿No es igual lo que te? ¿O está adulta? No sé ¿Vale? Tienes listado de objetos Y como es un Excel Puedes agruparlo por Constitución Magnitud Ascensión recta Y aclinación Y luego Aquí En el cálculo Que esto me ha ido Este Juan Carlos Hernández ¿Vale? Me hizo estos cálculos Para que luego te generara Un Excel Dependiendo de la actitud La longitud ¿Vale? Y la fecha de observación Pues si tú le pones Nuestra actitud Más o menos Noctitud ¿Vale? Pues la fecha de observación El 9 del 5 Puedes poner la fecha de hoy El 26 Del 10 Del 18 No No, del 2018 Vale Está 2018 Ah, está bien, está bien Vale Pues ahora te vas otra vez A de antes, ¿no? A de antes Y a traer los ojitos Que puedes ver Vale, esto no es por orden En cronologio Pero tú Si te pones En orden por ascensión recta O por constelación ¿Vale? Entonces Pues también las constelaciones De otro niño Son todas estas Una opción Cierra, cancela ahí Y te sale Pues típicas ocoñales Andrómeda Con sus objetos Pero puedes organizar también Por Por la magnitud También O Puedes seleccionar la magnitud Tú le quieres Pues hasta la magnitud 12 Por ejemplo De lo que tú le crees Tu telescopio Y eso no tiene La posibilidad de ponerle Tu diámetro Y tu focalización Y los populares Pero bueno Es bastante más Más completo Este En quien me interese Lo puedo colgar En el servidor Oye Y se comparte ¿Cuántos registros tienes? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Y eso que no está actualizado De todo Yo aguanto a que me me canse un poco Hacer un burrito Baja Pues todos Todos estos Lántila Auriga Hay muchos objetos Hay muchos No hay otras Sí, ya Por eso Pero bueno Que Algo de información Te dice cómo es Si es disperso Vos me llamas Aquí el libro popular Fantasma de Mirac Y luego también Hay una cosa muy importante Que es que En el otro programita En la página web Algo le faltaba No sé por qué No hay estudios dobles Aquí sí Aquí hay más de objetos En el tiro profundo También hay estudios dobles O pues si quieren Verarlo Vale Y luego hay Pues PDFs también Y los Pues por ejemplo A ver Suben Este está muy bien El bit Este es con fotos El bit Best Eso 500 Bit Skype O Abrelo Lo de las fotos Yo creo que sería El otro A lo mejor Aquí Sería Sería A lo mejor No sé No sé Bueno Porque el otro De igual Vale Este es el PDF Este de aquí No lo ves Es el PDF Este es el PDF Sí Este es el PDF Vale Este está muy bien O sea que hay dos objetos Vale El padre va bastante bien Pues bien Aquí lo tienes todo Vale Constelación ¿Dónde está? El tipo Si es Planetaria Nebula 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 Planetaria Open Cluster O Galaxias ¿Qué hacen? El nombre común Otro nombre Asensión recta Declinación Magnitud Puesto con todos estos programitas Podemos verlo si queréis Pero con todo esto Tienes mucha información Para hacerte una buena planificación De la noche Pues una función Vale Tienes todos estos Las 80 mejores planetarias Las 200 mejores CEAS dobles Algunos son muy refinados La lista de dobles coloridas también, catálogo colínder, muros abiertos. Volvemos otra vez al PDF. ¿Dónde estamos? Pues el ID, USB, este es el amigo. Pasa, eso. ¿Vale? Pantalla completa. ¿Ve? ¿Ve? Sí. Pantalla completa. Ahí. Vale. Pues nada, seguimos. Lo que hemos hablado antes, de que no se nos olvide nada. ¿Vale? Pues, tú que haces un listado, cada uno, lo que debe hacer es coger en un Word, se va apuntando todo lo que tiene. ¿Vale? 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 Eso también a veces pasa? ¿Vale? Eso también a veces pasa. Y encima de las baterías, es recomendable cargarlas todos los meses. Porque si no, tiene mucha vida. También. ¿Vale? Todo cargado ahí. Una regleta. Y todo. Muy bien lo de la regleta, además, porque no tienes toda la vista. ¿Sabes? Que no te falta nada. Entonces también, en el checklist podías poner también un apartado, un cuadrado rojo. Atención. Que encarga, pues, batería 1, batería 2, baterías de la cámara. Punto de la cámara. Todo. ¿Vas allá? Sí, sí. Vale. Y luego check-in en material de la actividad. Que parece una bobada, pero a veces también. No se ha pasado. No. ¿Vas a un cab y? Voy así. No está llegando nada más. Con las prisas, pensando en tonterías o no sé qué. Es y tal y cual. Te olvidaste lo fundamental. Entonces, te ves obligado a estar en aula todo el día, toda la noche. No puedes hacer nada. Bebida caliente o fría, dependiendo. ¿Vale? Los termos estos por parte. Un té o un café o algo. Se agradece mucho. Ropa de abrigo. interas con luz roja siempre, mesas, sillas, saco a dormir y si quieres hacer visual, para mí, imprescindible una silla. Si tengo una que Jordi, que me durmió, y fabulosa, es que está de... me alegro, se tiene que tachar. Regular en altura, y no sabes lo que cambia de observar así, una postura así forzada, a estar relajadamente, sentado, mirando el objeto, vamos, de aquí a lima, cambia muchísimo, vale la pena de verlo. Siguiente, vale, y luego también, importante, llevar registro de las observaciones, vale, los míos son más o menos así, vale, tienes los datos importantes que tienes que poner, pues la fecha, la hora de observación, el equipo que tienes, el ocular que estás utilizando, vale, con eso también, reducir los aumentos en los que estás trabajando, y la, la calidad del cielo, el sín que hay, si es bueno, va a regular, vale, y hacer, pues, lo que tiene un poquito, como en estos casos, aquí, en un momento, parece una cosa, pero le aporta mucha información, sobre todo, esa persona dibuja todo muy bien, parece ser, pero redactada, vamos, la leche, bien, y aquí se llevaba a él, esa persona se llevaba a su catálogo, una cosa que yo también hacía, era llevar impreso la hoja de Excel, o el PowerPoint, o lo que es el PDF, y según voy observando, zas, voy marcando, para no repetir, o una y otra vez, y luego también las anotaciones, pues son muy útiles, y te llevas como un recuerdo de tu noche de observación, y también, pues, luego, revisándolas, es muy bonito, pasan unos años, y vas viendo tus notas, y la hace muy agradable verlo, y te hace recordar muchas cosas del momento en el que estabas allí, de cuando lo observaste, también si merece la pena volver a observarlo, o, directamente, pues es una caca, y no lo voy a observar, si no es como un negocio grande, vale, cosas de ese tipo, y nada, y con esto, pasa de página, y muchas gracias, pero no aquí antes, sacan los móviles todos, por favor. Bueno, muchas gracias Sandra. Bueno, gracias Sandra. Pues, ya, ¿a quién explica? ¿No? Muy bien, Sandra. Gracias.